Yo desde acá le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que también sus calles se están llenando de protestas y que nos deje a nosotros los peruanos resolver las nuestras. Las reuniones que hemos tenido no han sido con las bancadas, han sido con los líderes de los partidos políticos y en esas reuniones con los partidos políticos hay diversas opiniones y en el espectro democrático que nos corresponde a todas las personas y ciudadanas demócratas, pues escuchamos las opiniones. Respecto de la amnistía que le han planteado, nosotros sabemos de que una amnistía procede cuando hay culpa y eso lo tendrá que definir luego de su investigación el Ministerio Público. Y bueno, nosotros escuchamos y podemos entender lo que plantean, más no podemos resolver el tema. ¿Su segunda pregunta fue? Ah, miren, nosotros desde diciembre, cuando cuatro países sacaron un pronunciamiento respecto de la asunción de Dina Boluarte a la presidencia de la República, inmediatamente trajimos a nuestros embajadores en consulta y una de ellas es nuestra embajadora ahí en Colombia. Yo lamento mucho que ciertos presidentes, y en este caso el presidente de Colombia, tenga estas declaraciones tristes para el Perú, aún sabiendo, yo creo que no es ajeno para él, la situación política que estamos viviendo. y desde afuera seguir asusando a la población peruana es triste. Rechazamos todo tipo de injerencia hacia nuestra historia. Yo desde acá le digo al señor Petro que yo, que se dedique a gobernar Colombia, que también sus calles se están llenando de protestas, y que nos deje a nosotros los peruanos resolver las nuestras. ¿Se ha preguntado la declaración del alcalde sobre la actividad de Dina Suena? Sí, miren, yo creo que el alcalde también dentro de sus potestades estará tomando acuerdos con su consejo municipal. Sin embargo, nosotros, la plaza de armas, desde que hemos asumido la presidencia, ustedes sabían de antemano de que esta plaza de armas ha estado cerrada casi por año y medio. Nosotros cuando asumimos la presidencia, indicamos que se abra la plaza de armas, es la primera plaza de nuestra patria, y si decimos que somos un gobierno del pueblo, pues las plazas tienen que abrirse para el pueblo. Gracias.